No, 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 no Intenté descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby Mi corazón va latiendo por ti, me es fuerte Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby Baby, na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby Si puedes andar latiendo por ti, me es fuerte Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby Baby, na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Me cuédate, que quiero intentarlo, baby Na, na, na Mi corazón va latiendo por ti, me es fuerte Y quédate, que quiero intentarlo, baby Baby, na, na, na No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!